¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿A cómo los cocos? Estoy dando ahorita $25 pesos. En $25 pesos, hoy otra historia más de pandemia. Por la temporada de calor seguramente a usted se le antoja algo frío, algo rico. Y hoy los cocos aquí del Mercado 28 están en promoción COVID. 2 por $50 pesos con nuestro amigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eric. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eric Fernando. ¿Eric? Sí. Eric Fernando lleva toda su vida aquí porque aquí naciste. Sí, aquí en este puerto mi papá llevaba más de 28 años más que ella falleció. ¿Se lo heredó? Sí. Ella falleció hace un año. Ya te salió a la fe de ella un año. ¿Y cómo están las ventas en esta temporada de pandemia? Pues ahorita puse esa promoción 2 por $50 pesos. Mayormente la estoy dando en $30 pesos. Pero ahorita 1 por $30 pesos o 2 por $50 pesos. Sí. Sí. Pues en esta temporada de COVID sí ha bajado bastante la venta. Ahí va más o menos. A veces sí. Lo que me ayuda son las clientelas. Las clientelas. Y como te lo repito, mi papá lleva 28 años aquí. Eso es lo que me ayuda mayormente a salir un poco adelante. ¿A llevar tu dinero a la casa? Sí, sí, para la comida. ¿Cómo se llama este puestecito? ¿Cómo se llama tu papá para que la gente venga a tu clientela, regrese ahorita? Mi papá era famoso como estrella. ¿Con estrella? Con estrella. Amigo, ¿y a qué edad te empezaste tú a tener conocimiento de la venta del coco? Yo a partir de hace como dos años ya. ¿Dos años? Cuando mi papá apenas sufrió un imparto. Yo siempre imparto. Yo estuve aquí ayudando porque mayormente como hijos uno debe de aprender al oficio. Y pues aquí aprendí. ¿Y antes a qué te dedicabas? Yo antes era mesero. Mesero. Pero mayormente aquí me gustó el trabajo un poco. Desde niño venía con él. ¿De dónde traen el coco? ¿Cómo se surten? Yo actualmente lo estoy bajando. Porque llegó un tiempo en que no dejaban pasar los cocos aquí en esta carretera entre Mérida. Y por eso me dediqué a empezar a bajar cocos. Sí, sí he descansado, pero... ¿De dónde los bajas? ¿Tienes tus propios plantillos? No, no los tengo. Los consigo en diferentes puntos así de casas. Les pregunto que se me los venden o me los regalan o puedo limpiarles mi parcela. ¿Y los conservas en hielo? Sí, los conservas en hielo. Aquí están, ya. Bien fríos. Bien fríos, amigos. Vamos a probarlo, Tony. Bueno, vamos a probarla. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Muy bien! ¡Vamos a probarlo! la sede de aquí en este calor caribeño además el coco cercio es bueno para para las lombrices ayuda a lo que es este con los riñones los parásitos a la próstata así que consumen mucho agua de coco como sergio es sergio que venga aquí al puestecito del mercado 28 aquí con Don Estrella y ahora su hijo Eri que se hace cargo y